Hola, soy Pep, el canal Más Que Camping, aquí se os presento esta pequeña grabación que he realizado en este maravilloso lugar con un encanto. Lástima que está tan degradado con las pinturas y desvarejado. Ahora vamos caminando. No he podido entrar directamente porque había llegado un coche de policía. Ahora me dirigió hacia un camino. Que llega hasta una pequeña casa en una cantidad. Mientras tanto esperaremos que marche la policía para poder entrar adentro de la base naval de estaca de bares. Abajo en la descripción del vídeo pondré toda la explicación de esta base militar americana. Perdonad si no sale algo bien del vídeo. Es la primera vez que realizo un vídeo con mi voz. Ahora mismo me estoy dirigiendo por el camino. Como podéis observar, es muy espectacular estas vistas. Poco a poco nos vamos acercando hacia la casa que he comentado antes. A ver, observo que hay gente dentro. No sé que están realizando. Parece que tienen telescopios. O están realizando alguna grabación. Y no me quiero acercar mucho más. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a acercar un poco más. Desde aquí se ve la base militar. Esta es la pequeña casa que he comentado. Supongo que pertenecería también a la base militar americana. Aquí se puede observar que hay personas. Ahora miramos. Vamos caminando hacia la base. Ya se ha marchado la policía. Nos dirigimos hacia la base. Me da un poco de miedo porque pone prohibida la entrada. Incluso así decidimos entrar. Ya más a más, al ver la policía, me da cosa de que no vuelva a venir. Así puedes observar los carteles en el suelo de las piedras como pone prohibido el paso. Ahora vamos caminando. Ahora vamos caminando hacia dentro de un realojamiento. Entraremos por este pequeño camino. Entraremos por este pequeño camino. Entraremos por este pequeño camino. Es una especie de ducha. No lo sé. Está todo muy derruido. Espírituado. Con muchas pinturas. No lo sé. No lo sé. Podían ser habitaciones. de los militares como podéis observar está todo desvarejado hasta podía ser una pequeña ducha ya salimos y vamos a terminar de entrar en otra zona es como una pequeña ciudad esto podría ser un comedor y ya salimos y ya salimos esto de aquí voy a hacer yo creo que no podía utilizarlo de taller para reparar los vehículos y ya salimos y ya salimos salimos por esta pequeña puerta y vamos a ir a la otra zona y vamos hacia la otra zona Podría ser que esta base tuviera bunkers bajo el suelo Bunkers secretos Esto sería como un dormitorio Parece ser dormitorios De los soldados Habitaciones Parece ser que son las habitaciones O sus duchas Ahora nos dirigimos hacia otra zona Vamos un poco de prisa Por miedo De que no nos venga la policía Otra vez Entramos por esta puerta Y aquí parece que son más habitaciones A banda y banda Está todo saqueado No han dejado Ni un solo bifo Esto parece ser cocina Cocinas Cocinas Duchas Supongo que estaría separado Un apartado de mandos Oficiales Oficiales Y de soldados Ya nos dirigimos Casi hasta allá La salida Vamos hacia afuera Vamos hacia afuera Bueno Si os ha gustado Si os ha gustado este video Clicad en like Y suscribiros a mi canal Y así podré Continuar Grabando videos De este tipo Si os gusta Clicadme en like Gracias Gracias Y seguirme también Si queréis En mi canal Más que camping En Instagram Y así podré Esto de aquí Parece como una especie de crematorio O algún horno Porque se ve el asalante Todo aislado y de chapa Una especie de crematorio O de sauna No sé que podría ser Ahora sí Ya vamos finalizando el vídeo O las pequeñas tomas Desde el exterior Bueno, desde aquí me despido Muchas gracias por ver este vídeo que he realizado Hasta la próxima Muchas gracias a todos por ver este vídeo Saludos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.